Esta es la fiesta más grande Bueno, todo es una invitación al estadio, después viene lo bueno Empecemos con la garra de Cariú y de Concepción La fuerza y el corazón de nuestros tigres de Aragua Sigamos con Padrón Panza Con Remigio y Enzo Hernández Del agua irá con amor los feroces tiburones Con el gran Luis Aparicio La cosa será otro precio Verán con su nueva cara los cardenales de la ara ¡Arriba la cara! Uno solo será campeón, pero todos la vivimos Es la pelota caliente que la disfruten amigos Uno solo será campeón, pero todos la vivimos Es la pelota caliente que la disfruten amigos Bueno, y sigue la invitación Cabiba, Maracaibo, Punto Fijo, todo el mundo al juego El mar los dejó en la costa Y Dios los llevó a Valencia Al timón de Magallanes Al timón de Magallanes El viento a mis navegantes Vitico, Tobar y Márquez Vitico, Tobar y Márquez Nuestras glorias en el norte Representan los leones de nuestra bella Caracas El poder del oro negro Y el trueno del catatumbo Harán tomar nuevo rumbo A las águilas urianas ¡Vamos! Uno solo será campeón, pero todos la vivimos Es la pelota caliente que la disfruten amigos ¡Vamos! 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 Ya llegó Julio Moreno, pueblo de soplamiento Y puso en conocimiento que Tio Caimán está enfermo Los gallinazos se alegran, se preparan el velorio Cuando vengan el custodio que lleva la ropa negra Golero, Tio Caimán te enfermo Golero, y quizás sea muerto Golero, Tio Caimán te enfermo Golero, y quizás sea muerto Ya Tomasito llegó a la vuelta de Madrid Y puso en conocimiento que Tio Caimán se murió Los gallinazos se enfilan, se piensan la procesión Y todos juntos caminan pa' comerse panquetón Golero, Tio Caimán te enfermo Golero, y quizás sea muerto Golero, Tio Caimán te enfermo Golero, y quizás sea muerto Ya Tomasito llegó a la vuelta de Madrid Y puso en conocimiento que Tio Caimán se murió Los gallinazos se enfilan, se piensan la procesión Y todos juntos caminan pa' comerse panquetón Golero, Tio Caimán te enfermo Golero, y quizás sea muerto Golero, Tio Caimán te enfermo Golero, y quizás sea muerto Ae, 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 ya la grieta se produjo Ae, 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 ya la grieta se produjo Tu me diste tu cariño Con halagos traicioneros Comenzando despacito Desde las de mis anhelos Se produjo, se produjo, se produjo Ya la dieta se produjo Se produjo, se produjo Se produjo, ya la dieta se produjo 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 ¿Qué grieta tan grande llevo, papá? Una grieta me dejaste en medio del corazón Y por eso me engañaste sin motivo, sin razón Se produjo, se produjo, se produjo Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo Ya la grieta se produjo ¡Vamos!